Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Universo infinito. Para el programa de hoy voy a compartirles una supuesta experiencia que tuvo lugar en el año 2012 en la Antártida por un grupo de científicos rusos y si bien la cual parece sacada de una película de ciencia ficción debido a que no la puedo afirmar al 100% que esta experiencia sea 100% verdadera, aún así me parece una historia muy interesante y cuando menos tiene que ser conocida. Hay diferentes versiones dando vuelta tanto en YouTube como en las redes así que en el programa de hoy voy a compartir con ustedes lo que verdaderamente pienso que pasó en febrero del 2012 en el lago Vostok. Esta experiencia daría nacimiento más tarde a una supuesta criatura la cual fue denominada 46B. La experiencia de estos ocho científicos rusos fue la siguiente. Sucedió en el lago Vostok. El lago Vostok se llama así debido a que la primer corbeta rusa que llegó a la Antártida en el año 1820 se llamaba la corbeta Vostok. Este lago se encuentra aproximadamente a unos 3.7 kilómetros, es decir casi 4.000 metros debajo de la superficie de la Antártida. Se descubrió que este lago existía en el año 1991 y posee aproximadamente unos 250 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho. Su profundidad máxima es de 800 metros y la mínima de 400 metros. Ahora, más allá de ser un lago bastante grande, lo que llama la atención poderosamente respecto a este lago es que hace 250 millones de años que no tiene contacto alguno con los demás océanos ni mares ni tipos de agua del planeta. Es decir, es como si en los últimos 250 millones de años este lago hubiera permanecido completamente al margen, aislado del mundo, con lo cual no sería raro que ya sean los animales acuáticos o las partículas microscópicas, hasta inclusive los virus que pueden existir allí hayan evolucionado de una forma diferente. Esto fue lo que esencialmente captó la atención de este grupo de científicos entonces decidieron sumergirse a este lago para obtener muestras tanto del agua, las rocas y si encontraron alguna clase de animal, obviamente acuático, para su posterior investigación. Y aquí es cuando la experiencia de estos ocho científicos se volvió una experiencia completamente traumatizante. Una vez que este grupo de científicos llegó a las orillas del lago, lo primero que hizo fue sentar un campamento en la entrada a pocos metros del mismo para poder entrar y salir la cantidad de veces que sea necesaria porque obviamente al estar ubicado a casi 4.000 metros por debajo de la superficie no podían ir y venir todos los días. Entonces dejaron un campamento para poder ingresar de a varias horas al lago hacer las investigaciones y cuando considerarían que ya fue suficiente desarmaban el campamento y volvían a la superficie. Sin embargo no pudieron realizar varias expediciones porque con la primera fue más que suficiente y se dieron cuenta que jamás tendrían que volver a este lago. El científico geólogo ruso de nombre Antony Padalk fue el que hizo saber esta supuesta experiencia y relató lo siguiente Todos los científicos de esta expedición habían recibido ciertos entrenamientos básicos de buceo para ocasiones como estas en las que tenían que sumergirse es decir, no les llevaban los materiales al laboratorio para que los vean con el microscopio tenían que ellos ir a buscar las fuentes de estudio Los 8 científicos, dentro de los cuales había 7 hombres y una mujer se sumergieron y a los pocos metros de estar nadando lograron ver a una criatura muy rara de aproximadamente unos 10 metros de longitud que ellos pensaron que era una clase de pulpo desconocido por lo menos desconocido para ellos Esta criatura se percató de la presencia de estos 8 científicos y de manera repentina tuvo un comportamiento muy hostil para con ellos Según relata Antony Padalk Lo primero que hizo esta criatura fue lanzarle una neurotoxina a uno de los científicos la cual lo paralizó por completo para luego el pulpo acercarse a una velocidad sorprendente decapitar a este científico y arrastrar los pedazos restantes del cuerpo de este científico hacia las profundidades del lago Inmediatamente que todos los científicos vieron esta horrible situación decidieron volver a la superficie, obviamente Cuando estaban volviendo uno de estos científicos vio que a pocos metros antes de llegar a la superficie del lago había un científico que estaba haciendo señas de que se encontraba en peligro Decidió acercarse a ver si lo podía ayudar y resultó que cuando se encontraba a 3 metros aproximadamente de este científico en problemas él mismo en realidad era el pulpo que había tomado la imagen es decir, se había camuflado como si en verdad era un científico en problemas y al tenerlos cerca y a merced lo atrapó con 3 de sus 14 tentáculos y lo despedazó en muchos pedazos Los científicos que quedaban con vida, que eran 6 a esta altura, estaban aterrados lograron subir a la superficie sin embargo, la última que llegó fue la mujer y estando tan solo a 2 metros de la superficie La mujer sintió como uno de estos tentáculos de esta criatura la intentaba arrastrar hacia las profundidades del lago Esta mujer aparentemente tenía un cuchillo y logró cortar una parte del tentáculo y salir a la superficie Cuando salió el tentáculo, el cual estaba moviéndose como si tuviese vida propia en la superficie del lago fue agarrado por esta mujer para luego poder investigarlo Los científicos estaban todos aterrados y antes de salir a la superficie decidieron por lo menos dormir un rato en el campamento para intentar calmarse Luego de dormir una breve siesta cuando se despertaron, vieron algo que era verdaderamente horrible La mujer estaba completamente muerta y ensangrentada y alrededor de su cuello se encontraban los restos de este tentáculo el cual la mujer había cortado en primer lugar para poder seguir viviendo Obviamente no pasó mucho tiempo para que estos científicos que solamente quedaban cinco se fueran de ahí lo más rápido que pudieran hacia la superficie y cuando llegaron los estaban esperando altos mandos del ejército militar ruso los cuales les ordenaron a los científicos que a partir de ese momento iban a tener que estar en un estado de cuarentena por cierta cantidad de días y al estar todos en cuarentena y por separado los obligaron a firmar un arreglo de confidencialidad diciéndoles que no podían relatar nunca a nadie y muchos que menos a la prensa respecto a la situación que habían vivido Según cuenta Anthony Padak estando en cuarentena logró escuchar que los militares atraparon a esta criatura y tenían como objetivo utilizarla para convertir de sus habilidades sobre todo la neurotoxina una clase de arma de guerra Anthony Padak también contó que al año de que vivió esta situación se fue a vivir a Suiza y estando allí esperó otro año más y recién ahí hizo pública la historia sin embargo el jefe de la expedición cuenta que lo único que encontraron en realidad habían sido partículas microscópicas de las cuales no se tenía registro es decir el jefe de la expedición según dice es mentira todo lo que dice Anthony Padak quedará obviamente a criterio de cada uno creer o no en esta experiencia sin embargo el factor más creíble yo diría es que hay una clase de creencia y estudio que se viene realizando hace muchos años y cada vez cobra más fuerza que tiene como teoría la idea de que los pulpos en realidad son una raza alienígena la cual llegó a este planeta no se sabe cómo hace millones de años con lo cual no sería nada raro que esta historia sea verídica y a mí lo que me llama la atención particularmente es que el científico Padak se haya ido de Rusia y según cuenta haya recibido muchas amenazas de muerte luego de que hizo publicar la historia en el año 2011 se hizo una película llamada The Things que trata algo así como el título traducido al español significa La Cosa que en realidad el título original que le dio en el idioma español es La Cosa de Otro Mundo bueno esta película es un remake de otra película también llamada The Thing de 1982 que trata de una expedición de cierta cantidad de científicos que van a la Antártida y se cruzan con una criatura extraterrestre la cual tiene la capacidad de transformarse en lo que esta cosa toco con lo cual yo siempre tiendo a pensar que algunas películas están basadas en situaciones que realmente sucedieron pero que la mayoría del planeta desconoce quedará obviamente en cada uno creer si fue verdad o no si el programa les gustó por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta nos vemos en el próximo video y dejen un me gusta 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 y dejen un me gusta